Hola que tal, bienvenidos al fin a este primer tutorial de Tutocreativo Soy Julio y os voy a enseñar a como crear el logo que tengo en el foro Si queréis entrar es tutocreativo.foroactivo.com Luego al final del video os dejaré toda la información, twitter, etc. Bueno, primero vamos a crear un nuevo archivo de 830 pixels por 380 El color RGB, con el fondo transparente y voy a ponerle un nombre logo Foro, ok Primero vamos a hacer el fondo, lo rellenamos de negro Opciones de fusión, presionando dos veces sobre la capa Superposición de degradado primero, con un color tris, que puede ser dc, dc, dc El fondo también lo podéis cambiar, eso es a gustos, yo nunca obligo a hacer nada Hay ángulo radial, invertir y opacidad 50% Para que no sea tal, 110 Y una textura, se nos pone automáticamente en el delice de relieve, le damos al tamaño 0, porque no lo queremos Escala 1 y profundidad más 200 Ok, y ahora empezamos con los recursos floris Os dejaré un pack de 10 más los del tutorial, que vienen los dos recursos floris y el logo del foro Control, para seleccionar los dos, los abrimos Y estos son los recursos floris Son unas imágenes de este estilo, como florales y tal Bueno, primero, desbloqueamos la capa presionando ALT y dos veces Con varita de selección mágica Seleccionamos el blanco Suprimir Y seleccionamos todo Control G, para copiar Cerramos, ya no lo queremos, no lo guardamos Y nos vamos a ir Y Control V, pegamos Le damos a Control T, transformación libre Botón derecho Voltear, rotar 180 grados Y más o menos lo podemos ajustar como aún más le guste Así, más o menos Enter, para seleccionar Duplicamos capa Y Control T Botón derecho Voltear horizontal Y manteniendo la tecla Y la flecha hacia la izquierda Movemos El recurso hacia aquí Enter Aquí está bien Y ahora volvemos el otro recurso Que es este Bueno, primero desbloqueamos ALT Dos clics Varita de selección mágica Suprimir Seleccionamos este Control C Cerramos No lo quiero guardar Y Control V Lo ponemos por aquí Bien, ahora vamos a empezar con los efectos Dos clics Opciones de fusión Con una superposición de degradado Estoy haciendo esta Que ves como las cosas estas blancas Aunque parezca que quede mal Con la superposición de degradado Se va y queda muy bien Vamos a Primero Radial Presionamos aquí Vamos a elegir el color que más os guste Un azul por ejemplo Voy a elegir yo A ver, este está bien Y aquí un azul Es que Vamos a OK 110 de escala Lo colocamos por aquí Voy a cambiarlo un poco, no me gusta Este un poco más oscuro Bien, así está bien Y a veces, al recortar con la varita mágica Se queda como muy pixelado por ahí Entonces vamos a darle una Resplandor exterior Con tamaño 3 píxeles Color, esto lo largo de aquí Y vamos a OK Un color, este color Si es, no se selecciona Bueno, no pasa Seleccionamos Sí, era el oscuro, me he jugado OK, OK Botón derecho, copia, estilo capa Y lo pegamos en las otras capas Botón derecho, seleccionamos Ahora lo que hay que hacer es Presionar dos veces Superposición de grado Y veis que se va moviendo la sombra Lo oscuro, pues lo ponemos Por ejemplo, por aquí A cada uno puede gustarle una forma Yo lo pongo ahí Y presionamos aquí Y en esta herramienta lo ponemos Hay que presionar superposición de grado Si no, no le va Y escala al máximo Y este lo cambiamos Un poco más oscuro para cambiar A ver qué dejo Voy a moverlo un poco más Perfecto Pasamos al texto Yo voy a usar esta fuente Que viene siempre Bauhaus93 Es del ordenador Con un tamaño de letra Un poco más pequeño Eso depende de la resolución Que le hayáis puesto El tamaño de letra que tenéis que poner Y en mayúsculas voy a escribir Tutto Creativo Junto No hay falta separarlo Si me pongo un pequeño 15 14 Y 14 La vamos a OK Y vamos a darle Control T Transformación libre Para Para Mover el texto A ver Lo colocamos Así Bien Vamos un poco hacia la derecha Bien Pasamos con los Ejec Opciones de fusión Superposición De degradado Va a ser más o menos Como la otra Vamos aquí Ángelo oscuro Vamos aquí Azul Claro Movemos esto Un poco hacia aquí Esto es No, no pasa nada Si bien se vea igual Hacia aquí Y estilo De ángulo Esto lo movemos Hacia aquí Y ves como son Tutor creativo Parablas distintas Con esto se nos queda Una Especie de superposición De grado aquí Y otra aquí Para diferenciar Las dos palabras Y Espera que voy a cambiar Los colores Vamos a ver Vamos a ver En este Y este Un poco más Así Bien Aquí hay un trazo De tres pixeles De color Blanco Y una Rescambio exterior De este color Este Lo tenemos un poco más claro Tamaño Cuarenta y cincuenta Y extender Bien Queda así Y bueno Más o menos Ya es ir jugando Con los colores Y Los Superposición de degradado Lo Principal de este tema Y lo que queda muy bien Es lo de Superposición de degradado De ángulo Que se Se puede usar Mucho Y más o menos Ir moviendo por aquí También se vea Como esta parte más oscura O por ejemplo Aquí Si quieren Ustedes Pueden hacer un texto Como si estuviera Como partido Más levantado Si le quitan el trazo Queda bien Y bueno Es ir jugando Con Con estos efectos Y bueno Hasta aquí Y bueno Y bueno Gracias por ver el video.